El procurador laboral José Antonio López de Abogados Defensores del Pueblo se solidarizó con propietarios y trabajadores de Nicavisión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo. Bueno, mira, nosotros lo hemos dicho siempre de que nuestra solidaridad hacia Canal 12, porque es decir, es uno de los pocos medios que está todavía laborando a pesar de tanto asedio, y a tanta persecución que le está haciendo el gobierno. Sin nuestra solidaridad, pues, y hemos una orden del doctor Montenegro de que a la hora que seamos requeridos, pues, si es necesario por parte de las autoridades del canal de ustedes, pues, nosotros estamos en la mejor disposición para apoyarlos, pues, desde el punto de vista jurídico-legal. Aquí está más que claro que hoy, por hoy, es uno de los medios que se utiliza para reprimir, ¿verdad?, a la libertad de expresión. Temos claro de que si hubiera un estricto apego a derecho, esto no estaríamos a donde estamos, pero desgraciadamente no se aplica la norma como en derecho corresponde. Nosotros siempre lo hemos dicho, yo en lo personal siempre he dicho que se malinterpreta lo que el espíritu de la ley lo dice, es decir, no se hace lo que en realidad está establecido en la norma. López dijo que con esta acción se violenta el derecho al trabajo. Mira, esto no requiere, como decía una persona, no necesita de anteojos, a simple vista, vámonos al principio de la realidad, es decir, lo que están tratando es de buscar cómo acallar aquellas voces o aquellos medios que únicamente lo que hacen constitucionalmente es hacer su trabajo y acordarte que la constitución política te dice que los nicaragüenses tenemos derecho a recibir la información y que los medios de comunicación hacen un trabajo social. Únicamente, ¿qué culpa, por ejemplo, diría yo, Castalia, qué culpa tengo yo de que en vez pasada un colega tuyo salió denunciando que hubo una pérdida de dinero, un millón o dos millones de dólares en empresas portuarias? Eso no es ningún delito de que retransmitan o ustedes retomen esa denuncia y lo hagan público. Es decir, esa es parte del trabajo, el quehacer periodístico día a día. Es decir, ustedes buscan la noticia y la transmiten, está tal como está. Entonces, claro está de que esta es una forma de buscar cómo callar aquellos medios que realmente están realizando su trabajo. Pero bueno, nosotros pues siempre seguimos diciendo de que se debe de respetar la institucionalidad, se debe de respetar el Estado de Derecho y se debe de respetar la libre expresión. Y sobre todo, pues totalmente, porque el artículo 57 de la Constitución Política te dice que los nicaragüenses tienen derecho al trabajo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.